Hola, amiguitos de primer grado. Les saluda su maestra Elia Nieto y seré la docente encargada de dictarles las materias de informática. El día de hoy vamos a conocer más del window. El window es una palabra de inglés que significa ventana. Microsoft window es un sistema operativo. ¿Qué quiere decir sistema operativo? Pues es un conjunto de programas que nos ayudan para poder administrar, organizar los recursos que tiene la computadora. En el window podemos ver diferentes íconos y menú. Primero vamos a conocer los íconos. Un ícono es pues una imagen o una representación que se emplea para referir a imágenes, también para referir símbolos y que a su vez son utilizados para representar objetos. También podemos ver el botón de inicio. El botón de inicio apunta específicamente a un elemento del sistema operativo de window que nos ayuda a ejecutar diferentes tareas. Este botón se encuentra en el escritorio en la parte inferior izquierda de la barra de tareas. También podemos encontrar las barras de tareas. Es la pequeña barra azul que está ubicada en la parte inferior del escritorio. Ella está conformada por el menú de inicio. También está conformada por aquellos íconos de acceso que nos dan funciones como el Internet Explorer. También podemos encontrar el fondo de pantalla, que es todo este fondo celeste que ven en esta presentación de PowerPoint. Es la pantalla principal y en ella podemos observar una vez que se encienda o que se dé inicio al sistema. Una vez encendamos nuestras computadoras, nos va a aparecer este fondo celeste o bien alguna foto familiar que nuestros padres hayan colocado en el fondo de su pantalla. Seguidamente vamos a sacar nuestro cuaderno de informática y vamos a estar copiando las cuatro palabras o elementos que hemos conversado acerca del window. La primera palabra que van a copiar en su cuaderno de informática será ícono. Yo me tomé la tarea de escribir las palabras en el tablero que brinda la plataforma de Zoom. Fue lo mejor que pude copiar porque la maestra escribe mucho mejor y mucho más bonito en el tablero, pero esta pizarra no es lo mismo. Sin embargo, puede apreciarse claramente cada una de ellas. La segunda palabra que van a copiar es barra de inicio. La tercera palabra será barra de tareas. Y la cuarta y última palabra será pantalla. Para las próximas semanas estaremos agendando actividades en la agenda de MERE para que trabajemos en grupo a través de las clases virtuales. Saludos, bendiciones.